Quiero aprender de memoria Los niños tienen derecho a una educación gratuita y de calidad Recuerda que es la mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo En caso de bullying, maltrato o acoso escolar Tu amigo estudiante o tu padre de familia Puedes denunciarlo en la demona de tu localidad O en la página del Ministerio de Educación, si se ve Si se ve, si se ve